¿Qué es la grabación del disco? La segunda semana también fue espeluznante porque le tocó una canción con Nadia, que cantaban una canción creo que de Elvis Crespo, ajá, suavemente. Y fue a partir de la tercera semana que ya estaba adentro con nosotros en la academia cuando nos tocó cantar una canción de Ana Gabriel. Y me sorprendió muchísimo la capacidad interpretativa que tenía, sobre todo la posibilidad de que yo le pidiera emociones y ella las trasladara inmediatamente a algo que era visible y que era audible. Eso fue fascinante. Claro que por supuesto no tenía la disciplina de hacer las cosas que uno le pedía y todo, pero eso lo fue ganando con el tema. ¡Ay, mi conejo preciosa! Con eso se nace, ¿no? Ese talento. Se hace, sí, sí, sí. No sé. Se nace, no se hace. Ahora, estabas viendo el video de tu maestra y estuviste, no estabas de acuerdo con lo que ella dijo en esa canción, ¿no? Tú cantaste otra en el tercer concierto. No, no, pensé que, no, sí, fue quien como tú. Sí, sí, sí. Sí, el tercer concierto fue quien como tú. ¿Recuerdas todas las canciones? ¿Cuántos concientos fueron? Uy, veintitantos. Pero a partir del tercer concierto fue que me empecé a liganar porque en el primer concierto yo estuve a punto de salir porque sí me tocó un reto muy difícil, una canción en inglés que la canté en Spanglish y como eran duetos pues como que no puedes cantar bien porque canta una línea el otro y tú otra línea y así, ¿no? Entonces como que no te sueltas bien, ¿no? El tercer concierto ya me tocó cantar sola y a partir de ahí ya me tocó cantar ya como solista y bueno, pues cuando me dieron como la flor me fue muy bien y después vino Mudanzas que fue una parte muy, muy importante dentro de la academia, ¿no? Para mí. ¿Recuerdas todas? ¿Cuál es de esos veintitantos conciertos? Dice, ay, de estas cinco fueron las que me salieron mejor. Es que me siento más orgullosa. Con las que me fue mejor fue con como la flor, con Mudanzas, con él me mintió, The Rose que fue la que canté en la final y ¿qué otra? Pero eran las canciones más difíciles, Miriam. Sí, lo que pasa es que era mi mero mole, esas canciones intensas son mi mero mole, ¿no? Me gusta cantar de todo y afortunadamente como estuve en grupos antes pues me ponían así diferentes retos y me gustaban, ¿no? Y hubo en algún momento en el que dijiste, ay, no, me toca dueto con este, no quiero cantar porque de plano no puedo. Con Víctor. A dueto no me gustaba cantar porque como te digo como que no, no es lo mismo, ¿no? Este, no puedes expresar igual, dices una línea y ya el otro dice la otra y así, ¿no? Y recuerdo que hubo una canción que no, que no me gustó nada más de todas las que me tocaron, este, que no voy a decir, ¿verdad? Por respeto al compositor, pero sí hubo una que yo dije, no, esa no, por favor. ¿Qué es lo mismo? Hay canciones que nos gustan y no nos gustan. Claro. ¿Cuál, qué canción era? Era la de ¿dónde están? ¿Dónde están? Sentidos opuestos. Sí, que casi no dice lo mismo toda la canción. No me gusta porque es como muy repetitiva. ¿Dónde están? Entonces, y me gustó menos porque me pusieron arriba de unos cilindros a cantarla, entonces yo estaba con el nervio de que me iba a caer en algún momento. Las llamadas, las visitas normales, ¿dónde están? Ahora, oye, el nervio de Montemayor se ganó al público, a los fans, por lo que cantabas, pero también mucho tenía que ver en cómo eras dentro de la casa y tu amiga la camarita y todo eso, platíquenos, ¿por qué surgió? ¿Cómo fue? ¿Te sentías sola? A ver, ¿cómo fue ese inicio? No sé decir cómo fue. Fíjate que, no sé, siempre he estado así media loquita y siempre he sido así como muy, muy ideosa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la primera vez? Entonces, pues, a ver. No, no. Me acuerdo nada más que... ¿De cuál primera vez estamos hablando? A lo mejor tú no te acuerdas, pero tu director sí se acuerda y nos dijo esto. A ver, claro que sí. A ver. ¿A qué director? Cuando surgió el efecto de la camarita que fue circunstancial, una noche, ¿no? Cuando había robóticas y empezó una comunicación entre un operador de la robótica y ella. Fue totalmente natural. Ella la adoptó y la gente se enamoró de ese acto, ¿no? Porque coincidía con su naturaleza. Si cualquier otra persona, tú imagínate cualquier otra persona más de la academia, para no ofender a nadie de la primera generación, que hubiera, se hubiera atrevido a hacer ese juego, hubiera quedado como un ridículo. O como una niña tonta, ¿no? O como un tipo que, ¿qué le pasa, no? Y ella no. El efecto de la gente es, qué linda, ¿no? Qué tierna, me gusta. Se la creyeron. Y te copiaron después. Sí, pero mi camarita ya no se movió con nadie. Ahora, ¿fue estrategia? No, nada de eso. No, yo no sabía, yo no sabía qué estaba pasando afuera y yo, de hecho, digo, lo de la camarita, como hay gente que le pudo gustar, como hay gente que no le puede gustar, ¿no? Pero como te digo, yo siempre he sido así, desde que estaba chiquita, este, tenía amigos imaginarios. Pero, pero, aquí en este caso, yo, porque estoy hablando con este, si aquí tengo este. Pues sí, es el instinto. Es el instinto. Este, yo sabía que, que había mucha gente que me, detrás de, que estaba detrás de esa cámara, obviamente, que me estaba acompañando en todo momento, ¿no? De repente, aunque estaba acompañada de mis maestros y de mis compañeros, pues de repente me sentía sola, ¿no? De repente lloraba, reía y todos estos momentos los estaba compartiendo con la gente, ¿no? A través de, precisamente, de mi camarita. En los diversos programas de televisión decían que eras una niña jugando y jugándole bromas a todo mundo y a la hora de la hora, durante el concierto, salía la fiera. El león. El león, la mujer, la superinterpretación. Bueno, fíjate que eso es algo que siempre me ha distinguido esa dualidad de niña-mujer y es, es algo que es natural en mí, no sé por qué, y es algo muy, muy honesto, ¿no? De repente le doy rienda suelta a la niña y dejo que se divierta y de repente le doy paso a la mujer, ¿no? En el momento de subir al escenario e interpretar una canción, sobre todo cuando estaba en ese momento que tenía 21 años, pues tenía que creérmela, ¿no? Y interpretar y cuando estaba en la casa, pues estaba disfrutando, ¿no? De todo eso. Y justamente de esa dualidad que tú estás mencionando lo habla tu maestra Gaby. A ver. ¿Sabes qué pasa? Miriam es una niña que se da muchísimo a querer, que se da muchísimo a querer. Una vez que te das cuenta que así es, es decir, porque todo el mundo llegó a pensar que Miriam fingía, cuando el juego de la camarita y esto. Y Miriam así es, eso es lo fascinante de ella, es una niña, es una niña grande. Y yo empecé a quererla muchísimo porque se quejaba, sufría un poco, no siempre le costaban, no siempre eran fáciles las cosas para ella, que eso es otra cosa que es importante decir. Miriam, nos fuimos teniendo muchísima confianza y mucho cariño, sobre todo yo le tomo cariño pronto a los alumnos que aprenden, es decir, a los que están dispuestos a trabajar, a encontrar, a buscarse en sí mismos y a tener que pasar por pruebas personales. O sea, llorar en el camino, a sufrirle, a rascarle para poder encontrar cosas que verdaderamente los conviertan en buenos intérpretes. Miriam es una niña con muchísimo talento y estaba dispuesta a explorar para sacar ese talento adelante. Eso me hizo tomarle mucho cariño. Yo creo que Miriam es una chava que una de sus grandes ventajas es que tiene una realidad propia. O sea, ella hacía su mundo y dentro de ese mundo personal, ella sobrevivía de una manera bastante peculiar. Miriam, creo que la cambió porque la hizo ser más... la puso en contacto consigo misma, básicamente. Y al ponerse en contacto con ella misma descubrió que era una mujer que podía interpretar de una forma extraordinaria. No nada más una niña que cantaba bien. Creo que básicamente eso fue lo que hizo la Academia por Miriam. Independientemente de la preparación y todo este asunto, creo que la cambió en esa perspectiva, en tener que voltear a verse a sí misma y a encontrar cosas, a encontrarse con su dolor, con cosas que había dejado atrás. Por ejemplo, lo de su hermano, lo de su novio en aquella época. Cosas que le habían dolido mucho y que no las había acabado de sacar. Eso fue lo que produjo esta madurez en Miriam. Gracias. Mi maestra Gaby, yo la quiero muchísimo, a todos mis maestros los quiero muchísimo, pero en especial a Héctor y a Gaby. Yo en ese momento que estaba ahí en la academia, lo sentía como... A mis compañeros como mis hermanos y a ellos, como la mamá adoptiva y el papá adoptivo, porque yo gracias a Dios tengo mis padres, mi madre, mi padre, que los amo con todo mi corazón. Pero en ese momento ellos me cobijaron mucho y aprendí mucho de ellos como persona, como grandes maestros que son. Son, además de ser grandes maestros dentro de lo que es el canto y la interpretación, Gaby me ayudó muchísimo con eso. Son grandes maestros de vida a los que les sigo aprendiendo muchísimo.